Amigos de La Universal, muy buenos días. Hemos venido hablando sobre el tema del combate a la corrupción. Si el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende realmente combatir la corrupción en este país, tendrá que hacerlo con un criterio de la ley de Pareto, es decir, el 80-20. Habría que identificar el 20% de las actividades o áreas de gobierno que representan el 80% de la corrupción en este país. Para así buscar que con poco que se haga, se logra mucho en el combate al mismo. Expertos en la materia, entiéndase en el análisis del combate a la corrupción, han dicho que existen giros empresariales que son altamente susceptibles o vulnerables a la alta corrupción. Tales giros, lo mencionan los expertos, son el giro de las telecomunicaciones, la energía, la construcción y salud, entre otros. También estos expertos señalan que hay áreas de gobierno más vulnerables a la corrupción, como son la recaudación de impuestos, las aduanas, la obra pública, las compras, por supuesto, y vuelve a repetirse el tema del sector salud. También, por supuesto, se menciona la alta corrupción en el sistema policiaco y en el sistema judicial. Hacen una distinción aparte para lo que ellos le llaman la corrupción de alto nivel. Y aquí se refieren a los grandes contratos, a las concesiones y a las privatizaciones. Este tema me hace recordar, sin lugar a dudas, el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que se caracterizó, entre otras cosas, por la gran corrupción en estos tres renglones. Y bueno, estos temas de los que hemos hecho mención ahorita, quedan bien documentados en un libro que se llama Corrupción y Transparencia, que ha coordinado Irmeréndira Sandoval, y que viene muy bien documentado el tema con la aportación de grandes especialistas en la materia. Hay también áreas del sector público que son literalmente fábricas de sobornos. Ya nos lo dice Gabriel Zahid en su momento, que generar trámites crea oportunidades de extorsión. Y bueno, también lo sabemos los mexicanos, por experiencia propia, que los grandes incentivos a la corrupción son cuando existen situaciones de caja negra en el manejo a la información pública. Cuando existen también alta discrecionalidad en la toma de decisiones del gobierno, o cuando existe, como en México, una gran impunidad ante los actos de corrupción, los actos de ilegalidad y el abuso del poder. Esto se convierte, pues, un gran incentivo para continuar alimentándose en un círculo vicioso el tema de la corrupción. Ya lo dije yo en la 61 legislatura, cuando fui diputado federal, no podemos cambiar una cultura de corrupción, secrecía y de caja negra, en la administración pública, sin sanciones. Esto, pues, nos lleva a que deben de existir sanciones severas contra quien hace mal uso del poder y de los recursos públicos, y, por otro lado, no solo bastan las sanciones de manera legal, sino que debe acabarse la impunidad. Mis amigos, de manera reciente hemos tenido conocimiento los mexicanos que el Congreso del país aprobó trascendentes reformas constitucionales, incluso en giros, que ya lo dicen los expertos, son giros susceptibles de alta corrupción. Lo es el caso concreto de la reforma energética y la reforma en telecomunicaciones. De tal manera que tenemos que estar muy vigilantes y cuidadosos los mexicanos de que no se dé un fenómeno de lo que Óscar Ugarteche nos dice como la nueva corrupción. Los hurtos legalizados le llama Ugarteche. Y esto, vale ilustrarlo, porque Ugarteche se refiere a una época, vale ilustrarlo con una nota periodística que se publicara precisamente en el Washington Post en 1984. Dicha nota se tituló México hace millonarios a sus presidentes. Y esta nota nos decía que el entonces presidente Miguel de la Madrid tenía unas cuentas públicas, perdón, unas cuentas suizas, cuentas bancarias, con importes que sumaban más de 160 millones de dólares en ese país. Y bueno, todo indicaría que si revisábamos la trayectoria económica del presidente, pues las cuentas evidentemente no cuadraban. Así las cosas, mis amigos, hoy con el regreso del sistema priista al poder. Vale recordar también y citar textualmente de nueva cuenta a Ugarteche cuando nos dice Tras esta fantasía infantil de una sociedad de cómplices, se encuentra un deseo infantil de omnipotencia. Deseo realizable sólo en la medida que la figura paterna es débil. La figura paterna débil se refiere a la ley. Y esto lleva a que la actitud de los funcionarios públicos, la actitud lúcida, sea el cinismo. La fraternidad de los niños omnipotentes es en realidad la sociedad de cómplices, nos sigue diciendo Ugarteche. Ugarteche, cuando estos son los que llevan a cabo las reformas, entonces tienen la sartén por el mango en una complicidad absoluta que lleva, dicen ellos, al bien futuro, a la modernización del país. Quedó demostrado, dice Ugarteche, que la ley no existe. En efecto, nos dice, no hay padre, sólo niños omnipotentes y cómplices que ahora juegan nuevamente al poder presidencial. Aquí concluyo con la cita a este maestro Ugarteche, quien fuera jefe de gabinete de la Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros del Congreso de la República, en su ensayo para desprivatizar lo público, nos habla efectivamente de su país, del Perú, y en este caso concreto, del caso Montesinos Fujimori. Y gracias a Dios, no está hablando de México. Uf, pareciera que hasta hoy los mexicanos nos salvamos.